Buenos días, Dr. Landívar. Muchas gracias. El día de hoy me encuentro en el Laboratorio de Terapia Física en la Facultad de Medicina. Y a continuación veremos una nota sobre qué es la lactancia materna. ¿Qué es la lactancia materna? La Organización Mundial de la Salud califica la lactancia materna como la forma esencial de aportar nutrientes que los bebés necesitan para su crecimiento y desarrollo saludable. Se recomienda dar de lactar en la primera hora de vida del bebé y exclusivamente durante los seis primeros meses. De esta manera reduce la mortalidad infantil y sus beneficios se reflejarán hasta la edad adulta. La lactancia es algo que se aprende con el tiempo y práctica. Por eso es natural que al inicio la madre pida ayuda hasta adaptarse. Esta acción establece una conexión muy fuerte entre madre y bebé. ¡Adiós! Gracias por ver el video.